Un lienzo mortuorio que para un judío era algo impensable, ni siquiera tocarlo, porque tocar por fuera una tumba bastaba para que uno no pudiese ya tener parte en las ceremonias religiosas, quedaba uno hecho impuro. Pues un lienzo mortuorio con manchas de sangre se conserva como cosa preciosa durante 20 siglos. ¿Por qué? La respuesta única que es lógica es porque ya no se trataba de un muerto. Le habían visto vivo y por eso ya no había impureza en tener este lienzo. Era al contrario una muestra de lo mucho que Cristo había sufrido por nosotros y marcaba el comienzo de la fe en la resurrección cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro y vieron ese lienzo que envolvía el cuerpo de Cristo desinflado en el suelo, en el mismo sitio donde lo habían dejado, pero el cuerpo no estaba debajo. Y otro lienzo que está en Oviedo, en la catedral, se menciona allí también. El otro lienzo que había estado sobre su cabeza, estaba todavía enrollado, como cuando le tenía alrededor de la cabeza, aparte en su propio lugar. Nadie había tocado nada, allí no había habido ladrones, el cuerpo simplemente había desaparecido. De modo que tenemos un testimonio físicamente visible de lo mucho que sufrió el Señor y una indicación de que esa muerte fue seguida por una resurrección que cambió totalmente el panorama de la pasión de Cristo para sus discípulos. Es la reliquia más preciosa de la cristiandad.